Hola, Toño, ¿Cómo estás? Amigos de Mexicanos por España, aquí estamos con muchísimo gusto platicándoles desde Guadalajara, Jalisco, México, en estas celebraciones de Semana Santa, ya estábamos en el Sábado Santo, y bueno, pues ya dentro de muy poco tiempo ya estaremos otra vez trabajando como el Sábado pues como todo el mundo queremos trabajar en este momento, está un poquito restringido por la cuestión de las, pues no, 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 no son fiestas, más bien son días de recogimiento, ¿Sí? Para todos los que somos católicos, bueno pues ya sabemos de qué se trata. Aquí estamos entonces, en una mañana hermosísima acá en Guadalajara, preciosa, calurosa, y bueno, pues hablando de fútbol, inicia ya la jornada trece, una jornada decisiva, hay que tomar en cuenta que son diecisiete jornadas de la primera etapa, la fase clasificatoria en el fútbol mexicano. Entonces estamos entrando en la fase trece, en esta jornada trece que será determinante para muchos equipos, para varios de ellos, Chivas, Monterrey, Tigres, Pumas, que son de los, entre comillas, llamados grandes del fútbol mexicano, que pues necesitan conseguir buenos resultados, porque de otra manera se van a quedar en el camino y no van a poder calificar. Lo que está pasando con Cruz Azul y con América, que prácticamente ya están dentro de la liguilla, ya Cruz Azul ha roto de manera impresionante un récord que, además me ha conseguido un récord muy impresionante, once victorias de manera consecutiva, once victorias de manera consecutiva, ¿sí? Usted dirá, bueno, trece jornadas, lo que pasa es que las primeras dos jornadas, la uno y la dos, Cruz Azul los perdió, ya después de la tres, hasta ahorita, hasta la trece, hasta esta semana que acaba de vencer un gol a cero de visita al equipo de Bravos de Ciudad Juárez, ha conseguido once victorias de manera consecutiva. La verdad es que ha impuesto un récord difícil de igualar y bueno, el Cruz Azul se encamina, se enfila, primero para calificar de manera definitiva, junto con el América y otros cuatro equipos que son los que calificarán de manera directa a las semifinales y los otros siguientes ocho, que traen que derimir la serie de la refresca, pero en fin, así se está en este momento celebrando, pues, el torneo mexicano, después de que se celebró el torneo olímpico, en donde en México y Honduras calificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio y la selección mexicana, que disfrutó dos partidos allá en el viejo continente, en Cardi, frente a Gales, partido que perdió uno cero, y en el partido en Viena-Austria, que le ganó un gol a cero a la selección de Costa Rica. Así que todo esto es lo que está pasando en el mundo futbolístico para nuestro país. Y hablando de cuestiones gastronómicas, bueno, les vamos a platicar un platillo sencillo, que es para el desayuno, que es riquísimo, y ustedes seguramente han probado los chilaquiles. Los chilaquiles, que bueno, ya todo mundo sabemos de qué se trata, esos totopos de tortilla doradita en cuadritos, y de ustedes los puede acompañar como con una salsita roja, con chipotle, con una salsita verde, con tomatillo, los puede hacer picantitos o no, y después los pone un quesito de cotija en la parte de arriba con cebollita, los acompaña con unos frijol de refritos, con una muy rica taza de café veracruzano, o café chapaneco, o café colimense, lo que usted quiera, y luego aparte con un juguito verde, o de naranja, o de lima, o de zanahoria. ¿Qué le parece nuestro desayuno? ¿Qué le parece ese platillo de los chilaquiles? Y usted que vive en Madrid, quiero decirles que en el mercado Antón Martín, que está ahí por la calle Isabela Católica, muy cerquita del Museo de Santa Sofía, ¿sí? Ahí, dentro del mercado hay unos puestos, venden carne, y venden verduras, y venden una serie de cuestiones, abarrotes, pero hay unos puestos en donde le venden productos mexicanos, hay un puesto incluso de una chica, que es de la capital de la república, que vende tacos, tacos de carnitas, tacos de barbacoa, y ella misma, al mismo tiempo que vende los tacos, tiene artículos mexicanos, tiene cerveza mexicana, tiene totop, bolsas de totopos, para que hagan ustedes chilaquiles, queso de cotija, ahí en el mercado, Antón Martín, ahí, le repito, por la calle, Isabela Católica, muy cerca del Museo de Santa Sofía, en el meritito centro de Madrid, así que, pues ya están avisados, así que, pues mi estimado Toño, te invito a desayunar unos riquísimos, chilaquiles, ¿cómo los quieres? ¿rojos o verdes? Miguel Valencia y la ceruda desde Guadalajara, México, les mando un abrazo a todos allá, a ti Toño, y a todos nuestros mexicanos, por y en España, un abrazo, vale.